¿Puede nuestra vida ordinaria ser extraordinaria? Creo que eso es lo que nos enseña el fabuloso destino de Amélie Pouinard. Cómo toda vida es extraordinaria. Todos tenemos historias que contar. La actriz que da vida a Amélie es Audrey Justine Tattoo, con una de esas actuaciones donde pensamos que esa persona nació para interpretar ese papel. Quiero hacer una mención especial sobre la actriz Flora Gide, que fue quien dio vida a la pequeña Amélie. Aunque tiene una participación corta dentro de la trama de la película, realmente es una actuación excelente la que realizó esa niña. Aunque no es muy mencionada en los comentarios que se realizan generalmente sobre la película, pero entiendo que esa actuación tiene mucho valor. Amélie nos enseña que la magia está en los detalles. Esos pequeños detalles del día a día que logran convertir una vida común y corriente en algo extraordinario. Nos invita a observar nuestra vida. Si vemos bien en los pequeños detalles, tenemos las cosas fuera de lo común que nos pueden llevar a tener una vida satisfactoria y alegre. La historia de Amélie es la historia de una niña que ha crecido sin su madre y con la ausencia emocional de su padre. Y cómo eso la lleva a desarrollar una personalidad un tanto extrovertida, pero que a la vez desea que las personas a su alrededor sean felices. Y ella misma pues busca en su imaginación constantemente recrear un mundo mejor que el que le ha tocado vivir. La película recibió cinco nominaciones al premio Oscar y nueve a los premios BAFTA. En los Oscars lamentablemente no ganó ninguna de sus categorías, pero en los premios de la Academia Británica sí ganó dos premios. Premio al mejor guión original y premio al mejor diseño de producción. La película es una película multi premiada. La película es ganadora también en los premios de cine de Toronto, por ejemplo, en el premio San Jordi, el Pritz Lumière, entre otros. Es una película multipremiada. Consolar a Amélie, su madre le regala una cámara Instamatic Code. Su director es de Amélie, un director que ya tenía en su haber una película muy diferente a lo que es Amélie. Alien Resurrection. Digamos que sería el otro extremo de una película como el fabuloso destino de Amélie Poneus, para que veamos lo versátil que es ese director. La película utiliza diferentes recursos metaficcionales para adentrarnos directamente en el encramado de la película. Si vale la pena continuar soñando o no, eso se llama enfrentarse a la realidad militar. Noche, Amélie va al cine. Me encanta voltear en la oscuridad y ver los ojos de los espectadores. Y no me gusta que en las películas americanas los conductores no vean la carretera. ¡Gracias por ver un video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!